El llamamiento de Abraham Cuenta la historia que mucho tiempo después de que la ciudad y la torre de Babel fueron abandonadas, en un lejano país vivía un niño muy inteligente. Por las noches miraba al cielo y se sorprendía al ver las estrellas y la luna. También en el día cuando veía el sol y las aves volar en el cielo. O cuando veía las plantas y las flores y las mariposas. En otras palabras, este niño vivía maravillado con todo lo que veía y escuchaba. Siempre preguntaba a su padre, ¿Padre, quién hizo esto? ¿O quién hizo aquello? Su padre no sabía qué responderle. Este niño pensaba que había alguien muy poderoso que había hecho todas estas cosas. Este niño se llamaba Abraham. Cuando ya era adulto, como de unos 75 años, tenía una esposa hermosa que se llamaba Sarai. Un día Hashem le habló y le dijo, vete de la casa de tu papá y yo te daré otra casa. Si me obedeces, dijo Hashem, te daré muchos regalos. ¿Muchos regalos? Preguntó Abraham. Y Hashem dijo sí. Tendrás muchos hijos, muchos amigos y toda la gente te reconocerá. Abraham confió y obedeció a Hashem y se fue de la casa de su papá. Le acompañaron su esposa Sarai, su sobrino Lot, su papá y algunos de sus amigos. Todos caminaron durante mucho tiempo. Primero llegaron a un sitio donde Hashem se encontró con Abraham y le hizo otra promesa. Le dijo, toda esta tierra que ves será de tus hijos y de tus nietos. Abraham se puso muy contento y le dio las gracias a Hashem. Él y su gente siguieron caminando y caminando por muchos lugares y haciendo nuevos amigos que lo seguían. Pasaron algún tiempo caminando de un lugar a otro. Se les acabó la comida y el agua que llevaban. Entonces Abraham se fue a buscar comida a un país lejano llamado Mithraim, en español Egipto. Él y toda su gente se quedaron a vivir en ese país pues allí había abundante comida. Cuando se fueron de ahí, el rey de aquel país paró. Le regaló a Abraham ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también muchos camellos. Abraham y su gente siguieron caminando y llegaron a otro lugar llamado Canal, donde se quedaron a vivir por un tiempo. Abraham tenía muchos animales, plata y oro. Era muy rico. Su sobrino Lot también tenía rebaños de animales. Eran tanto los animales de Lot y de su tío que el pasto y el agua no alcanzaban para todos. Tío y sobrino hicieron un trato. Decidieron separarse para buscar comida para sus animales. Lot se fue a un lugar muy bueno, donde había abundante pasto y agua para sus animales. Un valle cerca de la ciudad de Sodoma, pero la gente que habitaba allí era muy malvada. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán. Después de que Lot y Abraham se separaron, Hashem le dijo a Abraham, toda la tierra que ves se la daré a tus hijos y a tus nietos. Tus hijos y tus nietos serán muchos y nadie los podrá contar. Pasó el tiempo y Abraham se marchó de ese lugar y se fue a vivir a otro sitio. Algunos años después hubo una guerra entre varios reyes y su sobrino Lot fue hecho prisionero de guerra, junto con las personas del lugar donde vivía. Cuando Abraham supo lo sucedido con su sobrino, se fue con 318 hombres, enfrentó a aquellos reyes y los persiguió. Así recuperó a su sobrino, todos sus bienes y la gente tomada prisionera con él. Hashem continuó acompañando a Abraham en todas sus aventuras y un día se le apareció diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham dijo a Hashem, señor y padre, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Entonces Hashem le prometió un hijo y le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, imposible de contar. Este es el pacto que Hashem hizo con Abraham. A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. De la historia de nuestro padre Abraham puedes aprender dos cosas importantes para tu vida. Lo primero es la confianza, en hebreo lo decimos vitajón. Y lo segundo es la obediencia. Hashem promete a Abraham que si confía en él y le obedece, le otorgará regalos para él y su descendencia. Y siempre debes tener algo muy claro, nuestro creador siempre 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 cumple sus promesas. Así que obedece a Hashem y para lograrlo primero deberás comenzar a obedecer a tus padres. Hashem seguro estará muy orgulloso de ti si lo haces.